Hablando de diestos y de esas cosas, miren lo que compré por 5 dólares en una tienda, esa street store de cosas usadas, que me gusta entrar porque hay cosas a veces interesantes, vintage, y encontré esta que le llaman un scones, que es una lámpara que va así hacia la pared, pero yo la estaba mirando y me vino a la mente dos ideas, la voy a separar para hacer dos cosas, de una solita que hay aquí voy a hacer dos, así que vamos a sacarla de por aquí, a desmantelarla, y ya verán como, le explico más adelante como es que es lo que voy a hacer. Ok, pues vamos a sacarla de aquí, vamos a sacarla de aquí primero, es que le voy a, entonces con esta, miren, compré este platillito en la tienda de dólar, de 1.25, entonces le vamos a poner una velita aquí en el centro y le ponemos esto encima, proyecto número uno, así tan fácil. Lo vi así en mi mente y mire, cayó el platito ese, cayó ahí exactamente la medida. Pues ya tenemos uno. Entonces este lo voy a usar como un planter, porque lo que pienso hacer es poner un tiestito pequeño ahí con una planta. Así mismo, lo vamos a estirar así lo más que se pueda, sacamos eso, sacamos esta. Entonces lo que necesitamos es esta parte que está aquí, porque necesito esta partecita para ponerla aquí con esta y una tuerca para que la sujeten. Pues aquí ya vamos a acomodar la que hicimos, ¿verdad? Esta parte que se ve tan bonita. ¿Se acuerdan que le dije que había comprado un platillito de allí, de la tienda esa, de 1.25? Y le voy a poner estas cuentecitas. A mí me gusta mucho usar esto, lo he usado en las fuentes y demás. Y se ven espectaculares. También me acuerdo a esta muchachita que me ve, que ve mi canal, a Chelly. Chelly, casa y jardín. Saludos, Chelly. Entonces ponemos esta piedita por aquí, un pajarito por acá, así como quien no quiere la cosa ahí custodiando este asunto. Y mire qué bonito se ve, ¿ven? Dejen sus comentarios e inscríbanse sobre todo, ¿saben? Que así ayudan a este canal a crecer. Vamos hacia adelante, si Dios así lo permite. Entonces vamos a sacar estos tornillos que están aquí. Ahí están. Entonces, hagamos esa parte. Con sumo cuidado. Ahí está. Ahí está. Aquí la sacamos. De tal manera que necesitamos remover esta tuerca, que veo que está... Uff, está bien fuerte. Voy a ver cómo la separo. Uy, y corté el tubito este, que tiene rosca. Porque no me sirve el algo, me tropezaría ahí para la planta. Entonces voy a enroscarlo aquí. Lo mejor que se pueda. Hasta ahí. Este se ayuda con esto. Ahí estamos. Vamos a poner esta otra parte que corresponde ahí. Entonces le voy a poner la tuerca que tenía. Y usted la va a apretar lo más que pueda. Si este no cabe, use unas pinzas. Ahí está bastante. Entonces hay que hacerle dos jugajeritos, porque si lo vamos a coger como si fuera de tiesto, pues necesita drenaje. Así que vamos a hacer eso. Vamos a hacerle los rotitos por aquí al lado. Primero lo estoy haciendo con esto, para que la punta de la mecha no resbale mucho. ¿Ven? Ahí está el primero. Ahí está el segundo. Mire que bien. Los dos hoyitos para que salga el agua, para que drene el agua. Ahí está perfecto, ¿eh? Ahí no molestaría para nada. Pues aquí ya tengo el tornillo. Le hice otro rotito aquí, porque estos no coinciden. Porque desde que estos más finos, pues no caben ahí. Así que tuve que hacerle otro hoyito. Entonces lo vamos a poner ahí. Ve, lo asoma hasta que llegue bien. Lo asoma cuidado, porque como es plástico, no queremos rajarlo, ¿no? Ahora le echamos un poco de tierra. No tanta, porque hay que sacar de ahí, del tiesto. Y le vamos a poner estas que están aquí. Y esas que están otras de flores. Pero la que me interesa más es esta amiguita que está aquí. A ver qué le cua. Y le vamos a quitar el exceso de tierra. Ajá. Así mismita la quería. Ve, esto es lo que yo quiero. Entonces le vamos a echar más tierrita por los lados. Y le vamos a sembrar estas lindas que están aquí. Que son de flores también. De esas flores silvestres. Que son fuchsias. Vamos a sembrarla ahí. De tal modo que ella luzca también. Es bonita esa parte. Digan ustedes si se está viendo linda o no. Cualquier cosa puede servirnos de tiesto, ¿eh? Y se ve tan bonita. Porque esto es vintage. Es antiguo. Y le da un look tan diferente. Va viendo. Vaya captando y tomando nota. Así mismo es. La cuestión es reciclar. Tenga eso en mente. Me gusta reciclar. Mire qué proyecto tan bonito. Ahí quedó perfecta. Mire qué bonito. Lo limpiamos con un pañito y ya. Nuevo. Estamos. No. No. Me gusta. No. 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 No ¡Gracias!